Todo listo. Se da la partida de la quinta. Ha partido en el último puesto París. Inmediatamente Interception por el medio. Busca la punta por la balanda. Lo hace Iluso. Muy abierto. Ha quedado tercero Santiago. Han recorrido de esta manera los primeros 300 metros. Y ha quedado Iluso con ligera ventaja. Segundo Interception. En el tercer puesto Santiago. En el cuarto lugar. Muy cerca lo hace Brian Honor. Van ingresando de esta manera a los últimos 400. Interception por el medio. Entró a dominar. Segundo quedó Iluso. Tercero Santiago. En el cuarto lugar París. Faltando exactamente 250 para la meta. Iluso Interception. Pelean cabeza a cabeza. Último 120. En la punta ha quedado Iluso. Iluso adelante. En el segundo lugar Interception. Iluso primero. Segundo Interception llegan a la meta. El tercer puesto para Brian Honor. Cuarto remata Mensajero. Luego Santiago. Más atrás remata París. Gana la quinta carrera del programa. El número uno Iluso con Eduard Tolentino. E Claudio. Iluso. Hola.